Muy buenos días a todos. Shalom Aleichem. Vamos a comenzar la primera clase de hoy, la primera enseñanza. Y vamos a hablar sobre cómo Hashem mira a las personas. He escuchado muchas veces que nos referimos a las personas como si fueran personas tóxicas, personas que hacen cosas equivocadas. Y esto es algo muy, muy importante. Muy bien. Esto es algo muy importante porque hay que ver si el Eterno, si Hashem mira las cosas como nosotros las miramos. Vamos a traer dos ejemplos muy importantes. Vamos a traer cuando el profeta Samuel fue invocado por Hashem para ir a ungir a el rey de Abía, de Abía Melec. ¿Qué sucede? Cuando el profeta llega a casa de Isaí, los primeros ve a los hijos de Isaí y ve a Elías. Elías era el hijo mayor de Isaí, ¿verdad? El hermano mayor de Abía Melec. Y lo primero, ¿verdad? Él lo ve fuerte, robusto, un hombre valeroso, vía valiente. Y, ¿verdad? Posiblemente pensó que era una persona muy educada delante de Dios. Era bueno porque inclusive era hijo de Isaí. Pero lo primero que Hashem le dice, no mires porque lo he desechado. Y le dice, no mires su apariencia ni nada porque el hombre mira por sus ojos, pero yo miro el corazón. Y cuando va a ver a David, un hombre pequeño, vamos a poner, vamos a poner un ejemplo. Pues ve a David no apto para servir a Hashem. Pero Hashem le dice lo mismo, que no mire porque él mira el corazón. ¿Qué nos está diciendo esta enseñanza? Que muchas personas llaman a muchos, personas que miran y dicen, ah, esta persona tiene negocio, tiene, es bien vestida, camina lo más bien, una persona fina, es buen vecino, es buena persona, tiene una casa, tiene carro, tiene todo. Y enseguida lo juzgamos como una persona perfecta delante de Dios, una persona buena, una persona no tóxica. Pero vamos por las calles y miramos a una persona completamente diferente, viviendo en la calle, realengo, desamparado, y enseguida, o una persona que está en drogas, una persona que está en el alcohol, o cualquier situación y le llamamos enseguida a persona tóxica. Pues la primera persona que nosotros miramos es la persona que Hashem desechó. ¿Por qué? Porque toda persona que no vive en humildad y en sencillez, o que vive posiblemente muy bien, no se considera que sea una persona agradable al Creador. Pero cuando miramos a una persona que realmente no pensamos que está en el lodo, en el fango, y le llamamos tóxica, esa es la persona que Hashem mira. Porque esa es la persona que se está humillando delante del Creador. Esa es la persona que se está viviendo una vida que necesita misericordia y que necesita muchos valores. Una persona que Hashem ama. Y que a pesar de que lo que está viviendo va a tener más misericordia en el mundo venidero que aquella que piensa que lo tiene. Recuerde siempre juzgar conforme a la voluntad de Hashem, y no juzgar porque otros así lo juzguen. Que tengan un hermoso día. Buen comienzo de semana. Hashem.